Bueno, estamos en contacto con Benito Cerati Para mí es un placer volver a hablar con vos más en esta ocasión Que se viene a presentar un disco nuevo Que lo vas a estar presentando un día después a la salida oficial del disco Exactamente, así es Sale el viernes y el sábado vamos a estar tocándolo Así de rápido Está buenísimo eso porque No le das tiempo a la gente a que lo asimile de disco Que lo va a poder escuchar en vivo Entonces me parece que va a estar buena la comparación después Sí, es que me parece que también es un disco que No sé Yo a veces me pasa mucho en shows que voy a ver Que no conozco, sobre todo en festivales Por ahí te vas a ver una banda que no conoces esperando a otra Y de repente te hacen temas que te gustan Y querés volver y escucharlos en Spotify la canción original Y ese tipo de cosas Quería generar eso Que quizás haya gente que no escuchó los temas Y que los escuchen en vivo Y si les gusta lo pueden ya ir a escuchar si quieren Está puesto ahí ya online Así que eso es un poco Era un poco la idea Es un poco lo que vine haciendo Con los par de shows que hice antes de que saliera el disco Que también la gente quedó como Que van a dar estos temas Está buenísimo Y bueno Finalmente el viernes los van a poder escuchar Antes de meternos ya con los adelantos que se pueden ver Preguntarte dos cositas sobre el disco Antes de meternos un poquito de lleno Sin spoilear mucho Primero si vas a quedar solamente en material digital O lo vas a sacar físico Mi idea es sacarlo en vinilo el año que viene Bien Porque es un disco más vinilero me parece Bien Y segundo preguntarte por el nombre ¿Por qué el nombre? ¿De dónde sale? Es una palabra japonesa Barra china En realidad el kanji es distinto Pero 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 Como se pronuncia es igual Este Significa dibujo de la naturaleza Y significa eyaculación De las dos cosas Bien Qué loco Dos significados Digo Qué loco Dos significados Completamente diferentes Para la misma palabra Sí Y no tanto Si vos Si vos Pensás Pensás Lo suficiente En eso Te vas a dar cuenta Que son más o menos lo mismo Pero Un poco Quería Encapsular bastante En una sola palabra Más o menos Lo que recorre el disco ¿No? Y Por ejemplo Hay muchas Hay muchas experiencias Líricamente Al menos De 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 mi adolescencia Hay muchas Muchas cosas Que están basadas En En Experiencias Cuando Tenía 16 17 años Algunas de esas En el ámbito romántico Barra sexual Este Y Por lo menos Donde yo me inspiré Cada uno puede tener Su Propio significado Pero Entonces Bueno El 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 Más De la sexualidad Viene por ahí Por la Lírica Después La naturaleza A mi me parece Que es un disco Muy inspirado En En Música Más De norte Árabe También hay mucho Como Norte De África Ese tipo De Música Y cuando pienso En eso También pienso En Nada En la cosa Más conectada Con la naturaleza Todo ese tipo De música Este Entonces Creo que también No sé Pensando en el video Buenos días Amor También estoy Viste Prodeo de la naturaleza La tapa del disco También va a ser Bastante natural Y creo que hay algo Bastante fresco Dando vueltas En el En el álbum Entonces Me pareció que Estaba Se la escuché Cantar A A Golfrap Un Un dúo de electrónica Que hace Bueno Hace Una música A mí me encanta Escuché esa palabra En una En una En una estrofa De ellos Y Dije ¿Qué es esto? Viste que estaba Cantando el tema Y Me faltaba El significado De esa palabra Y cuando La googleé Me salió Esa palabra De ese significado Y dije Me parece que Encaja bastante bien Con mi disco Y bueno Nada Terminé llamándolo así Bien Me decías Que este disco Tiene un poco que ver Con Con vivencias tuyas De la adolescencia Y por lo que leí Un poco En Gacetilla Tiene que ver Un poco con Te inspiraste Un poco en Soundtrack De películas De espionaje ¿Cómo es Este tema De hacer un Flashback Para atrás Y Y Rememorar quizás Buenos momentos Que uno vivió A través de una De una poesía Para que lo Para que lo sepa Todo el mundo ¿No? Mirá Siempre es Bastante Fuerte Volver a Recordar Algunas cosas Más que fuerte En realidad Es como por ahí No lo pensarí No lo volverías A pensar En esas cosas Si no fuese Porque las revisitás Con el pensamiento ¿No? Este A mí me fue Súper sanador La verdad Hacer todo esto Porque Es como Sentí que me estaba Como dando la mano ¿Viste? Como Un poco como Ser como Mi hermano mayor De repente Que lo tengo Yo soy el hermano mayor En mi caso Claro Este Entonces Darme cuenta De bueno Ya pasaron Once Doce años De toda esa Esa época Y A la vez Siento que estoy En un momento Muy Muy activo Y muy De que me siento Muy joven De vuelta ¿Viste? Como por ahí En mis Mediados de los 20 Me estanqué Me paré bastante Y ahora volví Como a estar en todo Y un poco Me siento como Cuando era más chico ¿No? Entonces creo que No es caso De que uno También Este Decida volver A engancharse con eso Y la verdad Es que me enganché Con eso En todo O sea En la lírica Los videos Los grabé todos En la casa Donde yo vivía Tenía esa edad Este Tenía Muchos de los títulos De los De los De los De los temas Eran títulos Que yo había pensado En esa época O sea Tenía todo Como una Un Un concepto Ahí ¿No? Este Pero Pero lo que tiene Al Al hablar Desde este lugar Me parece que La diferencia Es que Hay como una especie De contemplación O de O por lo menos De ideas En cuanto al paso Del tiempo También Creo que Si yo presto Atención a la La lírica Veo también Como una especie En un par de temas Sobre todo Esta cosa Hay un tema Que se llama El atardecer Y habla de esto De aprender A convivir Con Bueno Con estar más grande Con No sé Estoy justo en un momento En donde Me empieza a pasar Que no sé Me encuentro De la primer cara Por ejemplo ¿No? Este O Tengo Colores de espalda Todo el tiempo Continuamente Entonces Me pasaban Entonces Es como que Empiezan a pasar Esas cosas Que Bueno Me siento bastante igual A como era en esa época Pero Empiezan a pasar Cosas distintas Y Al mirar para atrás También Inevitablemente Mirás hacia el futuro ¿No? Y Y hay mucho También de eso De como La incógnita Del futuro ¿Qué es lo que Se viene? ¿Qué es lo que va a venir? ¿No? Este ¿A dónde voy a evolucionar Después? Y Y Pensar en las posibilidades Eso también es algo Bastante inspirador Este Y Y lo escucho Y no sé Siento que es un disco Bastante mío Por eso también Lleva mi nombre ¿No? Creo que es la primera vez Que hablo de algo Por lo menos Me hicieron En situaciones personales En todos los temas Este Y bueno Y así como te decía Ahí como primera Hablo de las primeras veces De cosas Y También hay Bueno Hay un tema que se llama La tercera La vencida Que cierra el álbum Este Que bueno Ahí dirías Que es la tercera Hablas de una tercera De una primera Pero El juego Está ahí En que Cuando Si la tercera Es la vencida Es la primera vez Que finalmente Sucede algo ¿No? Por más que hayan Intentos previos Entonces Este Eso También es Un juego Interesante Que quería Meter ahí ¿No? Sin expoliar mucho Me quiero meter un poco Más En la música De este nuevo material No he escuchado más Que los dos cortes Nuevos que sacaste Uno es mucho más rockero El otro es una balada Una balada muy clásica Me da Me remite incluso Hasta a mi propia adolescencia Yo llegué a bailar lentos En los boliches Y me remite a esa época Me hace volver a mí A mi A mi Adolescencia Este ¿Por dónde lo vas a Por dónde lo vas a llevar Musicalmente hablando? ¿Por qué estilo? ¿Por qué estilo? Por varios Estuviste en un momento Medio Medio pop rock Y después estuviste Un poquito más rockero Esta vez ¿Por dónde vamos a ir? Eh Yo creo que es más Eh Creo que Los dos álbumes O sea Los dos singles Son como los extremos Del disco ¿Viste? Creo que El disco se maneja Entre medio De esas dos cosas O sea Es como Una escala ¿Viste? Como de agujero A buenos días El disco está en el medio De todo eso Este Hay Hay muchos elementos Que se repiten No sé Si hay Hay muchos arreglos De cuerdas Hay vientos Hay Este Hay Hay Este Temas así Más mántricos Más 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 colgados Hay Temas más 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 acelerados Pero Nunca termina Nunca termina Siendo Muy ruidoso Yo creo que es un disco Más Ramónico En el sentido Como más No sé No es mi disco Más ruidoso Digamos Es 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 más cinematográfico Justamente Como vos decías Hace un rato Más 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 como Como una peli ¿No? Es como la peli De tu vida Más o menos Sí O sea Está basado mucho En la música Escuchaba En esa época Justamente Cuando era más adolescente Que Era Se le iba a hacer algo Un poquito más Oscuro Y Y Y como Más 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 electrónico O pesado Así No como A mí me gustaba mucho Vácil Attack Por ejemplo El chico Y Y tenía como una fascinación Con 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 la música De Drum and Bass Por ejemplo Y Y un poquito Traté De retomar Todo ese Ese mundo De vuelta para acá ¿No? A veces Pienso que es como Un reboot De lo que yo Arranqué haciendo Quizás De mi primer disco Que tenía también Esas influencias Y Usando samples Y todo eso Yo creo que fue como Un Creo que es una parte dos De esa época mía ¿No? Este Y volví a reconectar Con esa música Y dame cuenta Que todavía Corre Conmigo ¿No? Y Y Y bueno Este Así también agarré Estuve Pasando Me pasé Escuchando mucha música Así de los setentas También jazz Para inspirarme Y Y Bueno Creo que el resultado Quedó bastante lindo Bastante Concreto Y Y Y En el caso de Buenos Días Si es una banda Es una Es una Balada Bastante No sé A mí me lleva Como a los ochentas ¿Viste? Como Ese sonido Con esos cintes Así Bastante Ollentosos Y esa cosa más épica Que me lleva por ahí Y Agujero Negro Me lleva más a un lugar Más Más Como No sé Se llamaba Bajo fondo En el demo Imagínate Este Y Y después Nada Que se yo Hay como un montón Hay como Quise meter Entre electrónica Entre algo Medio salsa Algo Medio tanguero Hay como Pero también lo quería Mantener pop ¿Viste? Que lo escribí yo al menos Y bueno Creo que Por ahí anda Bien Me diste más ganas De escucharlo Vengo Vengo siguiendo tus discos Y la verdad Que van mejorando Y van sorprendiendo Disco a disco Y esto es Es raro Escuchar los dos Uno atrás del otro Como decir Cerrándolo un poco Con lo que vos decís Principio y fin Disputa Que hay en el medio ¿Viste? Sí Dan ganas de escuchar Un poco esto Te vi la última vez Que viniste a la ciudad Rosario Estuviste en Plataforma Labardén También en la sala Labardén Con una puesta en escena Muy interesante Con un look Muy interesante Sorprendiste a la gente Cuando saliste Todo vestido así Engalado donado ¿Con qué se encuentran Este 12 De noviembre La gente que te vaya a ver? Mirá Mi banda Es bastante Poco ortodoxa Somos una Una violinista Una tecladista Un baterista Y yo Que estoy cantando Así que es una formación Bastante Bastante extraña Pero yo creo Que está buena Y creo que No sé Hay algo En este cuarteto Que me gusta mucho Además de que Que nada Nos llevamos súper bien Es como Salir a tocar Es medio como Un viaje agresado Para nosotros Viste como Sabía divertirse Este Y Y nada Estamos súper afilados La tenemos súper armada Y tocamos Todo el disco Así que Bueno Obviamente tocamos Estos dos temas Que ya estaban Afuera Y Y en la apuesta Yo traté de hacerlo Bastante Bastante teatral Digamos Como que no Estoy queriendo Hacer un show Que se desvirtúe Mucho de la música Muchos de los shows Que estoy haciendo Últimamente Ponen mucho Mucho en lo visual Y por ahí La música Queda como Al 50% Del show Y lo que Quiero lograr Ahora es Volver a darle Volar A lo que está Pasando auditivamente Entonces No estoy pensando En visuales No estoy pensando En una Una puesta de luces Así zarpada Estoy Como Quiero hacer Como más old school Donde la música Able por sí misma Y creo que ya Con Con esta banda Que estoy llamando Me Logré bastante Mi No sé Lo que Lo que quería hacer Y Está bueno La verdad que está bueno Está divertido Para ir a ver Benito Para terminar Pedirte que invites A la gente de Rosario Para que te vaya a ver Este 12 Obvio Claro Este Bueno Para toda la gente Que está Viendo Escuchando Y estás en Rosario O cerca O querés viajar Hacia Rosario Porque no Ahí se puede que lo hace Estás Invitadísimo A mi show Este 12 Sábado 12 En la sala de la Bardel Benito Muchísimas gracias Para mí un placer Volver a hablar con vos Por favor Usted Te mando un abrazo Chau chau